Gracias. Gracias. Muy limitado, como lo que estoy diciendo. Eso es todo, vino tinto, baños, aparte de eso tengo que hablar en inglés. Mi colaborador es Jane Murray, que está acá, sentado, y como este congreso tiene que ver con el ambiente, queríamos mostrar algunas de las partes del ambiente chino que es tan bonito. Hace un mes estuvimos en el sur y estas son algunas de las fotografías que tomó el hijo de Jane. El tipo de trabajo que hacemos es básicamente en estas tres áreas, el comportamiento reactivo de las moléculas, los caminos para los procesos químicos y la propiedad de los materiales. Y lo que están viendo acá son algunas de las cosas que han salido de nuestro trabajo. Hemos sido muy afortunados porque tenemos colaboradores acá en Santiago en los últimos 10 años. años. De hecho, esto es nuestro décimo viaje a Santiago. Tenemos colaboradores. Algunos están acá, como Barbara Herrera, Alejandro Toro, la B, y hemos hecho algunos trabajos muy buenos con ellos y tenemos esta asociación. Los dos que mencioné están en la sala. Quiero decir un par de cosas sobre la química. Quiero hablarles sobre dos tipos de enlaces químicos y los nombres son covalente y non-convalente. Y voy a explicarles con este ejemplo muy fácil cómo se ve la molécula de agua, H2O, dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno, como vemos arriba, y está conectado. Estos se llaman covalente. Estos son los enlaces covalentes. En la parte inferior les muestro un grupo de moléculas de agua, como un vaso de agua, normal, líquida, y vemos que dentro de cada molécula tenemos estos enlaces covalentes, que son las líneas gruesas, y entre los mismos tenemos los que son como puntitos, que son los no-covalentes. Repito, estamos hablando de los covalentes y los no-covalentes. Aquí se lo muestro de nuevo desde otra perspectiva. Los enlaces dentro de las moléculas de agua son covalentes. Lo que están entre las moléculas de agua son no-covalentes. En este ejemplo en particular, los enlaces covalentes son 20 veces más fuertes que los no-covalentes. Y esto es generalmente cierto en todos los casos. Así que se podría pensar que los no-covalentes no son importantes, y no es cierto porque sí los son muy importantes. Ahora, tres ejemplos. Si no fuera por los enlaces no-covalentes entre las moléculas de agua, el sur de Chile sería igual que el norte, habría desierto, no habría lago, no habría vino, no habría vegetación. Igual que el norte. Y son los enlaces no-covalentes que nos dan esta región de los lagos tan bellos en el sur de Chile. En la parte de abajo, la estructura tridimensional del ADN, todo el mundo lo conoce, es la molécula que tiene el material genético y la estructura tridimensional se mantiene unida con los enlaces no-covalentes. Y otro ejemplo, estos son muy importantes en las drogas farmacéuticas. Por ejemplo, la molécula en la parte inferior es un agente anticancer o anticancerígeno. No me importan mucho los átomos, solamente les quiero decir un par de cosas. Tenemos dos átomos que tenemos acá, CC, de doble carbón. Esto es un enlace covalente entre dos moléculas de carbón. Normalmente la parte superior podría rotar libremente alrededor de este enlace CC. No lo hace debido al enlace no-covalente. Vemos la línea de puntitos entre la S y la O, como vemos acá. Esto es un enlace no-covalente. Esto hace que la molécula se mantenga en una relación específica. No permite rotación y mantiene una parte de la molécula en la misma relación con la otra parte. Y esto es la relación que hace falta para la actividad anticancerígena. Esta molécula no sería lo que es. Esta molécula no tendría la actividad anticancerígena si no fuese por ese enlace no-covalente entre la S y la O. Así que son muy importantes y esto se está reconeciendo cada día más. Así que, como esto es el Congreso del futuro, pensé que era apropiado citar un investigador en un paper reciente. La química de los últimos 100 años tuvo que ver más que nada con el enlace covalente. Y lo que vamos a hacer en este siglo, lo más probable es que sea la química de los enlaces no-covalentes. Esto no significa que sabemos todo lo que tenemos que saber sobre el enlace covalente. Pero sí significa que hay mucha emoción, mucho interés y mucha actividad en el estudiar los enlaces no-covalentes. Y aquí tenemos un ejemplo. Este gráfico nos demuestra la cantidad de publicaciones que hemos visto en los últimos 12 años que manejan un solo tipo de enlace no-covalente. Y vemos también que en el año 2000 hubo solamente seis. En el año 2011 tenemos 101, pero solamente hasta septiembre, porque este gráfico se hizo en el mes de septiembre. Ya teníamos 101. Eso significa que en todo el año probablemente hay unos 150. Esto es un solo ejemplo que nos demuestra cómo la actividad aumenta y ha aumentado en la última década. La química y la energía verde. Bien, a mano derecha tenemos energía verde, ¿verdad? Vemos esto en todas las esquinas de Santiago. Hay tres formas en las que la química puede tener un rol en lo que se refiere a la energía. El producirlo, el almacenarlo y el guardarlo, ahorrarlo y almacenarlo. Y voy a dar un ejemplo de cada uno de estos. Y vamos a hablar también del enlace no-covalente y cómo tiene que ver con todo esto. Hablemos de las pilas, por ejemplo, y las células de combustible. No hablar mucho de esto, pero es una forma en cómo la química nos puede ayudar con el suministro de energía. Una forma mucho más interesante que veo acá es el poder producir la energía a través de la combustión. Por supuesto, se ha producido a través de la combustión por más de, bueno, siglos. La quema de leña, del carbón, del crudo, del gas natural. Todo esto son combustibles fósiles que producen dióxido de carbono. Así que, ¿qué otra cosa podemos hacer? Hay otros componentes que contienen mucha energía, no solamente petróleo, gas y el carbón. Los componentes como los propelentes, estos tienen mucha energía. Sabemos cómo tener unos compuestos con mucha energía. En el pasado, esto se ha utilizado para liberar toda esa energía de una manera muy rápida, para tratar de hacer que algo explote. Pero lo mismo ocurre con energía atómica. Las reacciones nucleares se utilizaron al principio para producir mucha energía todo a la vez. Ahora se utilizan de una manera mucho más controlada. Yo sugiero que se puede hacer lo mismo con otros tipos de energías y materiales energéticos. Uno de los problemas es que uno de estos componentes son muy sensibles. El explosivo no nuclear más fuerte que existe es algo que se llama CO-20. Es muy poderoso, pero es muy sensible. Y esto significa que si se toma algo que pesa 2,5 kilogramos y medio y lo dejan caer encima del CO-20, desde esta altura va a explotar de todas maneras. Y hay formas de hacer que sea menos sensible. En la parte inferior tenemos otro explosivo que se llama TATB, que es muy importante y muy poderoso. También no tanto como el CO-20, tiene 73% de energía o la fuerza del CO-20, que sigue siendo mucho, pero es mucho menos sensible. Podrían tomar estos 2,5 kilos y dejarlo caer encima de un TATB del doble de mi altura y no pasaría nada. Así que es posible bajar la sensibilidad. ¿Y por qué no es tan sensible este? Es debido a los enlaces no covalentes. ¿Ven las líneas puntiagudas entre el 0 y la H? Entre la O y la H, perdón. Esto hace que sea mucho menos sensible. Otro ejemplo. La reducción de la pérdida de energía es tan importante como la producción de más energía. Y además puede ser mucho más barato. Y una forma de reducir la pérdida de energía a través de la transmisión, la producción y el almacenamiento es lo que llamamos los superconductores. Estos son materiales que bajo una cierta temperatura conducen la energía con cero resistencia o casi cero resistencia. La resistencia es un problema porque se pierde mucha energía si tenemos resistencia. Si podemos minimizarlo, minimizamos la pérdida de energía. Y estos superconductores pueden lograr 99% de eficiencia en los generadores eléctricos. También se puede almacenar esta energía de manera mucho más eficiente. Puede ser energía producida por el viento, eólico o por el sol. Y además puede reducir el CO2 de las plantas de energía. Un ejemplo de un superconductor lo tenemos acá. Y no se preocupen las partes químicas. Lo importante es el concepto. Miren dónde están las flechitas. Las flechas apuntan a las líneas intermitentes. Y esto está enlazado con enlaces no covalentes. Y si ustedes ven aquí una I, es un átomo de yodo y en la N es de nitrógeno. Las flechas están apuntando a los enlaces no covalentes entre el yodo y el nitrógeno, lo que lo mantiene unido. En los últimos 20 años, muchos compuestos nuevos se han producido por este mismo método de usar los enlaces no covalentes. Y hasta hace unos 20 años atrás, un químico hubiera estado muy intrigado si le hubiera dicho que se podría formar un enlace no covalente con un yodo y un nitrógeno. Y la razón es que ambos se consideran negativos. Y todos saben que lo negativo repele a lo negativo. Y así no debiera ocurrir. Pero sí, ocurre. La razón por la que esto ocurre fue descubierto en 1992 por Tore Brink, que era un alumno graduado en ese momento. Y descubrió que muchos átomos que se creía que eran completamente negativos, de hecho, tenían una región positiva pequeña. Y lo ven abajo. A la derecha tenemos un nitrógeno. El nitrógeno es la parte azul. Y la parte azul es negativa. Es completamente negativa, que es lo que se esperaría. A la izquierda se ve un yodo. Y se ve que el yodo tiene un poco de azul, pero también tiene esa región en rojo que es positiva. Y eso no es lo que se espera. Ese es un nuevo descubrimiento que realizó Brink en 1992 y que fue tremendamente importante. Y eso ha llevado a una comprensión de por qué este tipo de interacciones ocurren. La razón por la cual se tiene un enlace no covalente es por la parte positiva del yodo atrae lo negativo del nitrógeno. Bueno, muchos de estos enlaces no covalentes no son conocidos y tienen muchas aplicaciones potenciales en el área energética, farmacéutica, en dispositivos electrónicos, en el área óptica, magnética, etc. Esta es la química del futuro y por eso calzan este congreso y les agradezco.